¡Buenas gente! Ya estamos aquí una semana más con un análisis más y en esta ocasión nos toca Donut County Sí, el juego este que estaréis viendo aquí Bueno, ahora ya no se ve en las manos que se basa en tener un agujero y que entren cosas en él Sí, en eso se basa el juego ¿Qué es Donut County? Donut County es una aventura muy sencillita os va a llevar un par o tres de horas según el caso que le hagáis a los textos de completar en la que además se nos cuenta una historia se nos cuenta una historia en una ciudad en la que por lo que sea empiezan a aparecer agujeros que se lo tragan todo y lo van mandando digamos bajo tierra entonces nosotros tendremos que hablando con los demás en unos textos que no podemos elegir prácticamente nada simplemente se nos va contando la historia iremos viendo pues cómo ha empezado todo de dónde viene, qué lo está causando y acabaremos yendo pues al origen del mal para subsanarlo o no entonces Donut County básicamente la trama la verdad es que es curiosa ayuda bastante a meterse en situación y a mí personalmente me ha gustado un poquito ¿vale? no diré bastante porque siempre digo que me gusta todo bastante y tampoco es eso y Donut County creo que es una trama resultona para lo que propone el juego te guía de una pantalla a la siguiente y tiene algún girito, tiene alguna cosa que está bastante, bastante guay luego técnicamente el juego es un juego low poly con escenarios prácticamente planos o sea no te puedes mover apenas por el escenario solo el agujerito por el suelo y poquito más la verdad es que poquito más sí que tiene bastante interacción en cuanto al agujero con el escenario y tiene su gracia el que a medida que el agujero se va haciendo grande podemos ir tragando cosas más grandes pero técnicamente es un juego muy resultón que funciona en Switch en móviles en consolas más potentes de hecho lo tenéis creo que en el Game Pass está y cómo se juega qué es esto del Donut County cómo se juega a lo de los Donutses a lo de los agujeros de los Donuts no los Donuts los agujeros de los Donuts pues básicamente es eso nosotros tendremos un agujero que a medida que lo vayamos moviendo por el escenario tendremos que ir metiendo cosas dentro lo que quepa básicamente lo que quepa y poquito a poquito el agujero se va haciendo grande y van entrando más cosas es una jugabilidad muy básica eso complica un poquito cuando el agujero gana algún tipo de poder a que no voy a entrar porque para las tres sorpresas que tiene el juego tampoco es plan pero que no esperéis puzzles excesivamente complejos hay un paro 3 que os podéis atascar un minuto no vais a atascar más pero sí que es un juego tremendamente satisfactorio que yo creo que es el plus que tiene este Donut County es ese es que es un juego muy satisfactorio muy entretenido y que para dos horitas una tarde muerta que no sabes qué hacer me pongo otra vez el señor de los anillos extendida que son tres horas pues mira me juego al Donut County que son dos horitas y hago algo distinto por no ver siempre la misma puñetera película y básicamente es eso yo sinceramente no me hubiese acercado a él pero como viene bajo el sello de Annapurna que siempre hace juegos bastante especiales ya sea por lo visual por las mecánicas que proponen con experiencias no excesivamente largas ya sea este el What Remains of a Dean Finch el Sayonara Wild Hearts y son juegos que siempre cumplen bastante bien con lo que te proponen nunca es un triple A nunca es un juego que te acabe volando la cabeza pero sí que proponen experiencias pues innovadoras y que creo que vale la pena al menos probar y ya está hasta aquí el análisis ya veis que ha salido cortito pero el juego es que tampoco da para más así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!